Y a partir de mañana sábado 27 de octubre, usted podrá inscribir su cédula para las elecciones del próximo año. Los ciudadanos pueden realizar la inscripción del documento en las sedes de la registraduría en cada ciudad. Quien la realice podrá solicitar, si lo desea, el cambio de su puesto de votación. El trámite se realizará hasta el 27 de agosto de 2019, un mes antes de las elecciones.